Autos controlados por el poder de la mente y un cepillo de dientes con juegos. Bienvenidos a otra edición de la IT Industry Catch-Up con las principales noticias del mercado tecnológico. Si eres padre, estoy seguro de que ya pasó por la molestia de hacer que sus hijos se cepillen los dientes. Incluso sin ser niño, cepillarse los dientes puede ser una dura tarea. Rush, el cepillo de diente con juegos, llegó para transformar la limpieza bucal en una actividad divertida que ayudará a ganar la batalla en el baño. El cepillo de dientes Rush ofrece tres juegos que se pueden descargar en su teléfono inteligente a través de Google Play o App Store, incluyendo Monster Chase, Toothy Orchestra y Brush Up Head. Los juegos divertidos e interactivos guían a los niños a través del proceso del cepillado. Cada cepillada vale puntos y al final, Rush muestra su puntuación basada en la calidad del cepillado. La puntuación se envía a la nube, permitiendo que los padres accedan a la información y recompensen a sus hijos. Así que, cepillarse los dientes. Presentamos la primera cámara de video 3D de 360 grados. Views, que permite capturarlo todo con la primera cámara de realidad virtual de 360 grados del mundo. Views es compacta, ligera y fácil de usar. Además, está equipada con captura avanzada en 3D y 2D de videos y fotos, usando ocho cámaras de Full HD y permitiendo que usted aprecie videos esféricos con resolución de 4K. La cámara se controla mediante la aplicación Views Camera, disponible para descargar en dispositivos inteligentes. Views ya está disponible para prepedidos por un valor de 799 dólares. Las entregas están previstas para principios del primer trimestre de 2017. Con la preorden, también recibirá gratuitamente unas gafas de realidad virtual y un mini triplo de Views. Los científicos alemanes están trabajando en un sistema que usa el poder de su mente para controlar los frenos de un auto. Pero, ¿cómo funciona eso? Primero, se colocan electrodos en el cabello de la cabeza para medir los patrones cerebrales del chofer y detectar la intención del frenar en una situación de emergencia. Los investigadores del Instituto de Tecnología de Berlín afirman que los choferes que participaron en la prueba fueron capaces de tener 130 milésimas de segundo más rápido a través del control del pensamiento que de la respuesta normal del pedal de freno a una velocidad aproximadamente de 62 millas por hora. El sistema de freno neuroergonómico está en fase de investigación y todavía hay algunas dificultades por resolver, como hacer más elegante el casco EEG y la cuestión de las falsas alarmas. Esa tecnología podría dominar la industria de sistemas avanzados de asistencia al chofer. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukascopy TV para estar al tanto de las últimas noticias de la industria de tecnología y no dejen de compartir sus comentarios sobre esos productos con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.